Como los dibujos antes de comer, como el ir a clase pa' poderte ver Y buscar la excusa pa' volverte a hablar, y pensar que peli vamos a alquilar Pero el videoclub está cerrado desde hace ya seis años Y no sé cómo esperar a verte hasta el fin del verano Y no es Venezuela, pero me hace sentir algo extraño Me para pensando y me parece todo tan lejano Cansado de mirar a ver si está dentro del autobús Ya no aguanto verte cada vez que se apaga la luz Y aunque nada sea lo mismo, tampoco me noto tan cambiado Ya no volverán esas noches lejanas Despertando juntos, desayuno en pijama Estar perdiendo el tiempo, haciendo grupos de ramas Que me cuentes tu día y todo haya sido un drama Y si no entra más, pisa por la ventana Y no vuelvo a verte cada fin de semana Tardes de domingo tomadas en la cama Sin pensar que haremos cuando llegue mañana Pegar la Nintendo sin haber guardado Hacerme dormido sin estar cansado La primera tarde que pasé a tu lado Todas esas cosas que había olvidado Nunca más te pido que ya Nunca más me digas que las horas que pasé contigo Son como todas esas cosas que dejamos atrás Y dime si te vas Te pido por pasar